No se te vaya a olvidar apoyarme como creador en la tienda de Fortnite Te vas a la tienda a la derecha donde dice ¡Apoya a un creador! Y pones mi nombre, Rava H-Rex Todo en mayúsculas como lo estás viendo Y ya me estarás apoyando como creador en Fortnite Bueno, bueno chicos, vamos a bailar en lo alto de una cabeza de perro metálica Gigantesca Evidentemente está en chiringuito chatarra la ubicación A la que ustedes quieren ir para bailar y completar La última fase de este desafío, chicos Entonces, bueno, ahí está Como pueden ver, básicamente antes de entrar a chiringuito Tenemos pues esta como que máquina con una cabeza de perro metálica, ¿no? Simplemente quedamos arriba y nos ponemos a bailar Vale, hermanos, espero que les haya gustado el video Y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen Y activen esa campanita para que no se pierda ningún otro video de Fortnite Claro que sí, amigos También no se les olvide pues apoyarme como creador en la tienda de Fortnite Con mi nombre Ravarex Nos vemos, chicos, en el próximo video Bye Y ya